Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otro nuevo video. Como ya saben, en el video pasado les estaba diciendo que esta semana lo que voy a hacer es hacer limpieza profunda de áreas de la casa. Bueno, hoy como verán estoy aquí en la sala, me toca la sala, voy a hacer una limpieza profunda, voy a comenzar a limpiar. Es más que todo a sacudir el polvo que se acumula con el tiempo, el ventilador, las persianas, todo donde yo vea polvo pues hoy se va a eliminar. También lo que voy a hacer es limpiar el comedor, lo mismo voy a hacer limpiar lo que son las luces, las persianas, el piso. Esta área es pequeña así que quizás lo voy a hacer más corto que ayer, ayer sí me tomó mucho más trabajo hacer el video de la cocina porque saqué todo como vieron. Y los que no han visto el video pues los invito a verlo, es un video antes que este, hoy es martes así que bueno, manos a la obra, vamos a limpiar y les voy a decir como ayer a los productos que voy a usar hoy. Tengo un producto nuevo que ya lo había usado mucho antes y hoy lo voy a mostrarles. Y les voy a enseñar como lo preparo porque lo compro concentrado por Amazon y lo voy a mistear con agua y es lo que voy a usar hoy para limpiar mis dos áreas, que es la sala y el comedor. Así que bueno, ya no voy a hablar tanto y voy a ir explicándoles un poquito, vamos a conversar un poquito y explicándoles lo que voy a hacer aquí. Y ahorita les voy a mostrar el producto. Bueno, como verán, voy a comenzar por esta área, voy a sacar todo lo que tengo en la mesa acumulada de ayer, me puse todo, me iba limpiando la cocina y iba poniendo aquí todo. Tengo un puente de los niños así que los voy a poner en su dormitorio y voy a tratar de recoger todo aquí y hacer las cosas para comenzar a limpiar, ¿no? Espero que ya me digan chicos. Aquí ven, aquí tengo los trapitos que voy a usar para limpiar y ahorita les voy a mostrar, les voy a mostrar el producto nuevo. A mí me fascina el olor, me encanta. Como les digo, aquí hay mucha alergia en la casa por el polvo y todo eso, así que aquí tengo este producto. De John Living, este lo voy a mixtear con agua. Compré también estos plásticos para combinarlo. Así que lo que voy a hacer es ahorita combinarlo para usarlo, ¿no? Así que bueno, vamos, manos a la obra. Esa palabra ya se me hizo muy popular, parece. Este es el producto chicos, se los recomiendo, ahí lo voy a poner, yo lo consigo por Amazon, pero ahí se los voy a poner abajito del video. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es removerlo o mixtearlo bien. Voy a poner agua, así. Voy a ponerlo tres cuartos, un poquito más arriba de la mitad, porque ese producto es súper concentrado. Aquí ustedes pueden ver. Estoy poniendo... No puedo ver. 700 miligramos, onzas, 24 onzas. 24 onzas le voy a poner. Y de este, el resto. A mí este olor me encanta. No puedo describirlo, no sé cómo describir este olor. Ay, no puedo abrirlo. Pero... Es riquísimo. Es como... Un olor como calming, como que te da calma, no sé. Súper, súper... A ver, voy a buscar dos para abrirlo. No sé, yo ya, yo lo había usado antes, mucho tiempo atrás, cuando era... Mucho tiempo atrás. Pero... Voy a poner un poquito, no mucho, porque es concentrado. Mmm, muy rico. Un poquito más de agua. No le puse nada. Me dice que le habré puesto una copita solamente. Y acá dice las indicaciones. Most Cleaning Application. 30 de agua para Iwan Cleaner, dice. Y también lo puede usar para desgrasar y también para el vidrio, ¿no? En verdad se puede usar para todo. Es como un multiuso. Ya tengo la combinación aquí. Y ya tengo el producto final. Si pueden verlo. Yo tengo, como se dice en México, mis garritas. Y a limpiar. Lo que voy a hacer ahora es limpiar esta parte. De la luz. Y después voy a limpiar lo que son las parciales. Gracias. 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 Bueno, ahorita, en este momento, me puedo limpiar. La parte de afuera. Porque si ustedes ven, está lloviendo. Entonces, semana va a llover. Disculpen por la luz. Que no está muy claro. Estoy tratando de enfocar para que haya mucho más luz. Pero es difícil. Porque afuera está nublado. Y lo que voy a hacer ahora es limpiar solamente por dentro las ventanas. Ya cuando el clima esté mucho mejor, voy a limpiar por fuera. Ahorita, afuera, está horrible. Ya después que ya se pude aquí las ventanas, voy a alzar las sillas. Para que se vea mucho más fácil el interior del piso. Pero el piso va a hacer al final. Lo que estoy usando es otro trapito. No uso el que desempolvo, que es el oscuro. No lo estoy usando para la mesa. No me gusta combinarlos. Los blancos los uso para limpiar lo que es el concepto de una cocina. Y como es una mesa donde nosotros comemos, pues estoy usando el que es blanco, ¿no? Y al final cuando baje la silla, vuelvo a darle otra pasada, otro trapito. Porque uno nunca sabe, siempre estoy poniendo las patas en la silla. Encima, ¿no? Así que, tengan eso en, cuidado. No combinen, yo les recomiendo que no combinen, si vienen a diferentes garritas o trapitos, usen uno para el baño, otro para la cocina, otro para desempolvar. Así que yo creo que se hace mucho mejor. Y para no combinar, más que todo, no combinar las bacterias o los germen. Bueno, ya estoy de este lado, ya levanté la silla del otro lado, voy a recoger, voy a sacar estas cobijas, las voy a lavar, las voy a poner a lavar, voy a mover los sillones, voy a aspirar, voy a limpiar las persianas y sacudir. Y después todo lo pongo a su lugar, ¿no? ¡Gracias! 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 Ok, amigos, ya casi voy acabando. Están viendo el proceso, cómo estoy, cómo estoy limpiando la área de la sala y el comedor. Ahora, ya que moví los muebles, ya que los aspiré y limpié lo que son las ventanas, ahora lo que voy a hacer es limpiar lo que es la mesa, esta mesa donde está el televisor y la parte de la chimenea, es lo que voy a sacudir. Después de eso, ya paso a lo que es limpiar los pisos. Disculpen que esté agitada, pero como ustedes ven, estoy moviendo cosas. Pero como les decía, a mover los pisos y a poner todo en orden, ¿no? Pues nada, nada más. Eso es lo que mayormente hago siempre. La única diferencia que he hecho esta vez es mover la alfombra, la carpeta, para esperar mejor la de abajo. Lo hago cada dos semanas, pero no... Como yo les conté en mi video pasado, al diario yo paso la vacuum, pero no muevo los sofás, ni muevo la alfombra que está aquí, ¿no? Por eso ahora lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo es moviendo todo, porque sí, se acumula, de verdad se acumulan los pelos de los perros, se acumula el polvo. Esta persona aquí no estuvo tan sucia, porque mayormente es donde la limpio más, ya que en esta área es donde pasamos mayormente el día. Así que, que nada, pues voy a terminar de limpiar estas dos salas para mostrarles el acabado del piso. Quiero contarles que esta mesa no es un centro de mesa, es una mesa de juego de los niños. Y está un poco grande, pero de verdad a mí me ha servido demasiado, no la quiero quitar, porque mis niños están en una edad que destruye muchas cosas, así que por el momento esto es lo que a mí me funciona. Esta mesa era blanca, pero la parte de aquí, de la madera, era verde. Lo que yo hice hace mucho tiempo atrás, la pinté y de vez en cuando, cada siete meses o cada año, le doy sobre todo que le pongo pintura blanca. Ya ahorita sí ven, hay como manchita porque aquí de verdad los niños juegan, o ponemos snacks, y a mí sí me hace, se me hace muy útil. Así que, por el momento, esta mesa se queda. No voy a poner un centro de mesa que sea para, para unas salas. Así que yo digo, hasta que, hasta que lo destruya, hasta que estén un poquito más grandes, quizás la cambie, ¿no? Pero por el momento no. Así que ahora yo lo tengo como si fuera un centro de mesa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.